Música Luces, cámara, acción, escena 1 toma 4 Hola que tal, estamos con ustedes en esta nueva emisión del informatismo y su gente desde La Habana, Cuba Bueno pues, tutoriales Eso, lo primordial que nos ha salido es YouTube y Google Google Que uno mete ahí, como se prende una cámara, cuáles son las mejores cámaras, cuáles son las calidades Cómo he montado un video, cómo se edita, y comienza uno a mirar Y yo creo que muchas de las cámaras que están aquí han participado desde el inicio del noticiero Y que prácticamente pues, ninguno lo habíamos aprendido Y hemos aprendido a medida de la experiencia que hemos tenido Y pues en dos años pues hemos ya, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías que han salido Que en realidad, pues nosotros las desconocíamos allá en la montaña, es otra realidad Yo creo que este ha sido como un proceso muy autodidacta Y donde todo ese aprendizaje se ha logrado es gracias a que cada uno ha aportado un poco de su conocimiento En el trabajo que se viene desarrollando como informativo En mi caso, el momento en que llego aquí a La Habana O sea, me enfrento con otra vida muy distinta Porque no sabía ni prender un computador No sabía cómo se prendía una cámara Uno nunca termina de aprender Y en estas cosas, todos los días hay que aprender algo nuevo Es un proceso bastante duro Porque nosotros no estamos enseñados a eso El que está presentando la noticia Cuando nos estresamos aquí porque las cosas no nos salen bien Pero cuando ya uno mira el noticiero en su... Ya está montado en internet y lo mira uno y dice ¡Qué berraquera! Y como que se le paran los pelos de pensar que uno puede hacer muchas cosas A pesar de que no pasamos por una academia De que muchos no teníamos estudios O no tenemos estudios De que lo que hemos aprendido lo hemos aprendido en la guerrilla Y si todos los días nos dan la oportunidad Todos los días aprendemos más Escogemos un camino que lo tenemos claro Que sabemos en primer lugar Cuál es el mensaje que queremos dirigirle a nuestro pueblo Y se trata de escoger los mejores medios Las mejores herramientas, los mejores instrumentos Para hacer que ese mensaje llegue fluido De la mejor forma, de la forma más eficaz, más eficiente Pero también sometemos a una crítica constante de nuestro trabajo cotidiano Para tratar de corregir Es decir, de que al día siguiente lo que hagamos sea mejor que lo que hicimos el día anterior Nosotros tenemos que interactuar con la gente Y eso es lo que queremos Queremos llegarle a ese pueblo Porque nosotros hemos tenido contacto directo mucho en las áreas Con la gente Pero hemos tenido relativamente poco contacto con la clase media y en las ciudades Y esas son las personas más que todo que se encuentran en este tipo de redes sociales Gente que nunca ha tenido la posibilidad de hablar con nosotros Nos ponga un mensaje preguntándonos cualquier cosa Sobre cualquier situación que se presente Inclusive sobre la vida interna de pronto del campamento Bueno, usted qué hace allá, usted por qué se fue para allá Entonces eso nos ha permitido a nosotros también como ir llegando a ese sector Y como tratando de explicarle a la gente qué somos nosotros Y que la gente se dé cuenta realmente que es que nosotros tampoco somos unos atrasados Ni gente que está por allá dentro de una selva Y que son unos monstruos, unos animales Y así como nos han querido pintar Al principio nos daba miedo Sí, miedo interactuar con las personas que nos escribían Y nosotros casi no contestábamos Pero después nos fuimos dando cuenta de que es muy bueno interactuar Que hay mucha gente en Colombia que realmente no conoce Yo diría que hace tres años los comentarios debajo de los artículos Los comentarios en Facebook, las respuestas que nos dan en Twitter Han cambiado un montón Al principio eran respuestas más agresivas Muchas veces sin fundamentos Y nosotros respondíamos con argumentos Y así íbamos como formando la pelea de las ideas El Facebook, cierto, que fue pensado como quizás el mismo Internet Como una herramienta para intercambiar información entre las personas Se ha desarrollado más por parte de esa hegemonía mundial Por parte de esa organización criminal como la llamada Galeano Como una herramienta biopolítica, cierto Una herramienta biopolítica que les ayude a conocer a las personas A controlar a las personas A poder influir en sus deseos Hay que recoger los elementos buenos Y utilizarlos Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en propaganda Lo que les funciona a ellos Nos puede funcionar a nosotros Acabamos de inaugurar una sección deportiva Al minuto deportivo Insurgente Y revolucionario Se le ha visto un ligero cambio Desde el principio de los diálogos de paz y ahora O sea, como que a veces tratan de dar una visión más objetiva De lo que está pasando aquí en La Habana, Cuba Entre otras, por las muchas críticas Que también les hemos hecho nosotros Pero también muchos sectores del pueblo colombiano Que les van diciendo que esto no es Lo que ellos están haciendo no es periodismo serio Entonces creo que ahí juega un papel fundamental El medio alternativo Pero no ha sido fácil la situación de los medios alternativos en Colombia Porque como son unos medios hegemónicos Que tienen el monopolio de la comunicación en Colombia Es muy difícil para esos medios surgir De tratar de impulsar Unas pequeñas, cierto, redes, por decirlo así Tanto de televisión como de radio A nivel local, cierto En cuanto a capacitaciones de personas que estén manejando eso Cierto, a nivel técnico Incluirlas en ciertos espacios para que puedan expresarse Pero el grueso del asunto Cierto, o sea, lo que realmente nosotros queríamos Que era la democratización de los medios de comunicación Cierto, a quitar el monopolio por parte de unas familias Está dentro de los acuerdos como salvedades ¿Qué quiere decir salvedades? ¿Es algo a lo que no se llevó a acuerdo con el gobierno? Son salvedades muy importantes Entonces, que no solucionarse Pues no garantizarían una democracia plena Y sin una democracia plena Pues no va a haber una solución real, efectiva A un conflicto tan largo y tan complejo como el colombiano Es necesario que se decaven los medios de comunicación A todas las expresiones del país Cierto, a todos los movimientos sociales A los partidos de oposición Digo que es mucho más fácil Que nosotros nos adaptemos A la sociedad civil y que seamos partido político Aunque los medios de comunicación cambien el lenguaje De 50 años que llevan Somos de una u otra forma siempre transmisores de ideas Somos, si se quiere, comunicadores siempre políticos Hemos hecho política más durante 51 años Lo más que nos hemos visto obligados siempre a hacerla con las armas En Colombia, ahí está todo por contar Prácticamente Hay cualquier cantidad de historias y realidades Que nosotros como guerrilleros sabemos que están Y no se cuentan Creo que el propósito y una de las metas Que tenemos nosotros como revolucionarios Es contar esas historias de la gente en común Porque el rey me colombiano no ha permitido No había utilizado otras opciones Yo creo que hacia el futuro Pues seguiremos haciendo lo mismo Política, sin armas Eschale un poquito en la paja de la nariz Que está 빾ado Ponga amores a practicar hola